En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, al llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, regalo con nosotros los pecadores, ahora y en la hora de tu sangre. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En nuestras charlas anteriores hemos mostrado lo que se puede llamar el camino de la mediocridad, que muchos de nosotros hemos conocido a fondo. Nuestra última charla se refería al desahogo como una de esas ocasiones en las que uno muy fácilmente resbala hacia la mediocridad, porque en la confianza de una conversación, muchas veces uno cae en la murmuración, o uno cae en la autocompasión, o uno cae en la amargura. Eso nos deja, sin embargo, una pregunta muy fuerte, y es que, ¿cómo hace uno entonces con todo lo que le agobia? Porque no somos de palo, ni somos de bronce, nos cansamos, nos desanimamos, nos decepcionamos. ¿Cómo hace uno? Como creyentes que somos, nuestra primera respuesta será siempre volver la mirada hacia Jesucristo. Y es lo que vamos a intentar en esta charla. Vamos a referirnos a Cristo como el vencedor de la mediocridad. De las muchas cosas admirables que tiene nuestro Señor Jesucristo, una es esa especie de fuego perpetuo que hay en su corazón. Parece que nada le detiene, parece que nada le frena. Se mantiene en esa actitud de servicio, de amor, de oración, y esto nos impacta mucho, porque no es lo mismo que nosotros solemos vivir. Nosotros, por el contrario, muchas veces pasamos por ratos de lo que ya hemos mencionado, desaliento, desconcierto, mediocridad finalmente. Entonces nos asomamos a la persona de Cristo desde el ángulo de nuestro retiro y nos preguntamos, como dirían los mexicanos, ¿cómo le hacía? ¿Cómo le hacía a Cristo para no desanimarse? ¿O era que vencía el desánimo? ¿Era una gran fuerza de voluntad la que tenía? ¿Qué era lo que pasaba en Cristo? Por supuesto, ninguno de nosotros puede presumir de tener un conocimiento perfecto o completo del alma de Cristo. Cualquier exploración en este sentido tiene que ser muy humilde y tiene que atenerse a los datos de la Escritura y a la enseñanza de la Iglesia. Entonces vamos a dividir nuestra charla en un par de secciones, un par de partes. Por una parte, vamos a hablar de lo que llamamos los rasgos distintivos. Es decir, vamos a tomar elementos de los evangelios que nos muestran ciertas actitudes de Cristo, diríamos de su modo de ser, del modo de ser de Cristo, que tiene una repercusión, una conexión directa con este tema de la mediocridad. Entonces, por aquí vamos a poner los rasgos distintivos. Los rasgos distintivos de Cristo son una de las razones por las que Él despertó tanta admiración y tantos seguidores. Porque nos vamos a dar cuenta, y esto me parece muy hermoso, que estos rasgos distintivos son los propios de los verdaderos líderes, son los propios de los verdaderos pastores. Y como algunos de nosotros, de distintas maneras, somos llamados a ser líderes, directores, pastores, maestros, aprender de estos rasgos de Cristo, no solamente nos va a hacer bien en nuestra vida espiritual, sino también en nuestros apostolados, en nuestro servicio a otros. Concretamente vamos a referirnos a unos, ¿cuántos tengo aquí? Unos siete rasgos de Cristo. Número muy bello, número bíblico de perfección. Siete rasgos de Cristo. El primero de ellos, del cual se deriva un poco todo lo demás, es que Cristo es una persona que tiene una meta clara en la vida. Él tiene un propósito claro. Entonces, empezamos por ahí. Nos van a resultar en total siete. Cristo tiene una meta clara de la cual no se aparta. Es algo que llena su corazón, es algo que llena su tiempo, es algo en lo que Él empeña todos sus talentos. Realmente es una gran bendición cuando el corazón está como al servicio de una sola meta, de un solo ideal. Usted recuerda que Cristo dijo, no se puede servir a dos señores. El primero que cumple esa palabra es el mismo Cristo. Toda su vida está orientada a una meta clara que es la que le da el propósito y la que le da el sentido a su vida. Cuanto más clara esté la meta, entonces más claro va a estar también el propósito. Vamos a poner aquí esa palabra, esa palabra que es tan importante. el propósito, el sentido, el sentido de la vida. Nos damos cuenta que hay otras personas que han tenido también esa meta clara. Observe usted, por ejemplo, el caso de San Pablo. Es un ejemplo elocuente. Y también en San Pablo encontramos a un vencedor de la mediocridad. Observe usted que San Pablo parece imparable. Lo traicionan, le mienten, se enferma, fracasa, lo encarcelan, lo torturan, no se sabe de su futuro. Y el hombre parece que fuera como de diamante, como que nada de eso logra rayarlo. es impresionante. Pero una de las razones es que él tiene una meta clara. Él tiene un propósito claro en su vida. De ese propósito nos habla Pablo en varias de sus cartas. Así, por ejemplo, nos dice en la carta a los romanos, refiriéndose a dos puntos extremos del mar Mediterráneo, de tal punto a tal punto todo lo he dejado lleno del Evangelio. Él sabe para qué es su vida. La razón primera de nuestra mediocridad está en que tenemos varias metas, varios señores, varios encantos, varios amores. Entonces, imaginémonos una persona que por una parte quiere trabajar en la finca de la familia y volverla productiva. Heredó de su papá un hombre que empezó muy humilde, pero que logró hacerse con una tierrita. Pero el papá murió prematuramente. Entonces, este hombre tiene ganas de dedicarse a su finca y de ponerla a producir. Es tierra buena. Se puede hacer. Pero por otro lado, siempre le ha llamado la atención la medicina. Y por otro lado, le encanta viajar. Entonces, él quiere viajar, cuidar la finca, estudiar medicina. ¿Cómo saldrá ese experimento? ¿Qué cree usted que va a salir de ahí? Un desastre. Un desastre. Entonces, aquí es donde nosotros empezamos a fallar. El día que una persona tiene una meta clara y tiene un propósito definido, ese día puede de verdad oprimir el acelerador en esa dirección. El día que ese hombre dice, muy buena la medicina y me encanta viajar, pero por lo menos lo que yo voy a hacer ahora es mi finca. Porque además se sabe que las fincas no prosperan si no está la persona ahí viendo, vigilando, mirando, cuidando. Eso no prospera. el refrán dice, el ojo del amo engorda al caballo. Entonces, él llega a la conclusión de que es necesario estar ahí y se concentra en su finca. La verdad es que nunca llegó a ser médico. Más adelante en su vida pudo viajar un poco como le gustaba. Pero se necesita una meta clara. Pero hablemos de nuestros santos. Pensemos en el caso de Santo Domingo. Santo Domingo es un ejemplo de una persona que quiso ser algo. Podemos decir que nuestro padre Domingo encontró su vocación en el famoso viaje ese al norte de Europa, lo que llamaban las marcas, por donde está Dinamarca. Y volviendo de ese viaje, entonces, el obispo Diego se detiene y ambos, el obispo y él, Domingo, empiezan a descubrir toda esta situación de la herejía en la región de Carcasona. Ahí, Domingo, encuentra su propósito, su meta clara. Y su meta clara es predicador. Se dice que tres veces le ofrecieron el episcopado. Lo hubiera podido hacer muy bien, tenía muchos dones para eso. Era persona a la que no le costaba trabajo hacerse querer y respetar y obedecer. Pero él tenía su meta, él sabía para dónde lo llamaba el Señor. Un buen retiro espiritual debe ayudarnos en esto. En el caso de Cristo, hay expresiones de él que nos muestran que tenía la meta clara. Por ejemplo, cuando dice he sido enviado a las ovejas de Israel. O cuando dice el Padre me envió. O cuando dice, por ejemplo, yo los he enviado a ustedes para que vayan y den fruto. O cuando dice vamos a otros pueblos a anunciar el reino de Dios porque para eso he salido. Meta clara. Cristo no está poniendo un negocio y además cultivando una tierrita, manejando un comercio y de paso predica. Él está en lo que está. Nuestro primer error está en eso exactamente. Nuestro corazón no ha terminado de enamorarse. Y por eso hay que pedirle al Señor lo que dice esa canción carismática enamórame de ti. El día que mi amor sea todo tuyo mi vida será toda tuya mi tiempo será todo tuyo. Por ahí empieza todo. Segundo que se deriva esto va llevando como una secuencia. Segundo punto cuando una persona tiene una meta clara entonces tiene otras dos palabras que son muy importantes tiene unas prioridades que es uno de mis temores con los religiosos y las religiosas hoy. A veces las personas hacen peticiones a sus superiores hacen peticiones que no son pecado pero que son por decir algo extrañas. yo conocí el caso de un sacerdote que quería hacer un estudio de tecnología de la comunicación. Hay que tener en cuenta que el anuncio del reino de Dios tú lo puedes conectar casi con cualquier cosa pero cuando este dice que quiere especializarse en tecnología de la comunicación otro dice que quiere estudiar biología otro quiere aprender a ser piloto el otro quiere hacer un curso avanzado de aeróbicos entonces uno dice bueno hacer aeróbicos es pecado no no es pecado si usted hace aeróbicos usted puede prestar un servicio en un colegio pues supongo que sí usted allá hace los ejercicios y tal y la gente pues ve un sacerdote moderno dinámico pero en vez de ponernos a discernir caso por caso lo que uno nota es que donde están las prioridades de esa persona donde están las prioridades hoy le está pasando a mucho sacerdote que entra en conflicto con su identidad sacerdotal como que no le encuentra sabor eso de estar confesando viejitas porque los viejitos no se confiesan casi eso de estar confesando viejitas celebrando misa que ya me la sé de memoria repitiendo milías cobrando partidas de bautismo y reparando todos los días reparando la iglesia porque a la iglesia siempre hay que hacerle algo no le encuentro como mucho sabor entonces voy a estudiar algo no es que esté mal estudiar algo el tema es como están tus prioridades como encaja eso dentro de una meta clara porque uno puede estudiar psicología dentro de una meta clara o uno puede estudiar psicología para ver si me reconozco primero como psicólogo como sacerdote y esos casos se dan pero lo más interesante de esto de las prioridades es que las prioridades dan también un discernimiento discernimiento sobre qué es lo que me conviene y qué es lo que no me conviene discernimiento sobre a qué le doy importancia y qué no le doy importancia la persona que tiene prioridades claras sabe a qué le da importancia hay una buena comparación que es la del viajero yo puedo viajar por muchas razones por descanso por descanso si puedo viajar por muchas razones pero observe esto a veces yo puedo viajar por una urgencia imaginémonos que estoy en casa de mi hermano resulta que este hombre que es una casa de campo este hombre presenta un malestar un dolor un dolor está como perdiendo la conciencia mientras yo llamo una ambulancia y llega es demasiado tiempo entonces agarro el carro de la familia lo ayudo a meter rápidamente en el carro y salgo a máxima velocidad hacia el puesto de salud más cercano para ver qué pueden hacer por él puede estar sufriendo un ataque al corazón o un ataque qué sé yo algún problema en el cerebro algo es algo grave mientras yo voy de camino con mi hermano observo que en el camino están ofreciendo deliciosas mazorcas asadas de la mazorca que más me gusta tiernecita con poquito de mantequilla salecita de esa mazorca que casi nunca se ve y hoy la están asando ahí y el otro está aquí con que el dolor no le quita con que ya se le irradió al brazo izquierdo entonces qué hago tal vez paro un momentico compro la mazorca entonces dése cuenta uno tiene prioridades y las prioridades dan discernimiento se acuerda de la palabra agilidad cuando una persona tiene prisa por el reino de Dios cuando una persona tiene prisa por servir al Señor ve las mazorcas o ve los perros que le ladren y no le importan entonces si yo voy con mi hermano que tiene ese dolor irradiado ya en el brazo izquierdo la señal más peligrosa en esos casos y yo digo no yo esta mazorca no la puedo perder eso demuestra cuánto me importa mi hermano eso demuestra lo que o sea entre una mazorca y mi hermano gana por un poquito la mazorca ¿eh? entonces ahí es donde le sale a uno el discernimiento Cristo Cristo es una persona con prisa dice el fuego he venido a traer a la tierra y cuanto quisiera que ya estuviera ardiendo Cristo tiene prisa prisa y la prisa ese tipo de prisa no estamos hablando aquí del descuido y al hacer las cosas ese tipo de prisa libera de la mediocridad porque entonces no le voy a dar demasiada importancia uso la expresión del cantar de los cantares tomada de los escritos de San Juan de la Cruz no le voy a dar importancia ni a las flores ni a las fieras esa es la expresión bellísima que utiliza San Juan de la Cruz las flores son las distracciones encantadoras como esa mazorca es que ustedes vieran esa si es mazorca entonces esas son las flores las cosas atractivas y las fieras son los temores son los temores uno tiene tanto temor tanto tanto temor no estoy suficientemente preparado ya soy muy viejo soy demasiado joven me faltan estudios que nombren a otra nombren a otra ¿por qué? porque me detienen las flores o las fieras si yo voy con mi hermano que está teniendo su probable muy probable ataque y tengo que atravesar uno de esos ríos que uno ve tanto en las misiones donde no hay puentes sino que la gente pasa como despacito y esperando que el agua no esté muy fuerte eso da miedo eso da miedo yo no sé si a usted les habrá tocado en algún momento les habrá tocado porque si uno está en misión eso le toca tarde o temprano pero si yo voy con mi hermano yo no me voy a detener a ver detengámonos aquí dos días a que baje el río no yo ¿qué hago? ¿qué hago? uno asume riesgos el riesgo de ser ridículo el riesgo de tener que aprender sobre la marcha el riesgo de que lo malinterpreten uno asume riesgos porque tiene prisa porque tiene prioridades y así vence la mediocridad los santos nos dan muestra de esto piense usted cuando Francisco de Asís va a hablar con el califa aquel era un musulmán usted sabe como suelen tratar los musulmanes a los cristianos muchos más en aquella época y va Francisco allá sin más armas que sus harapos su mansedumbre su oración con eso va o sea ¿qué me va a pasar? no sé no sé pero hay que hacer algo por el alma a ese señor eso es prioridades eso es discernimiento entonces cuando uno está enredado acuérdese que enredarse es lo contrario de tener agilidad es exactamente lo contrario cuando uno está enredado en lo que ya sabemos si me quieren si no me quieren la mirada que hace el mal ambiente no es que hay como un mal ambiente hay un ambiente pesado ¿dónde? ¿dónde encontramos a San Pablo diciéndonos yo mejor yo no voy a Corinto Corinto eso tiene un ambiente muy pesado nos hubiéramos quedado sin todo lo que nos dio Pablo en Corinto y a los Corintios entonces las prioridades son las que muestran eso cuando envía el Papa a nuestra amiga de Siena cuando envía el Papa a Santa Catalina para que vaya a la ciudad de Florencia que estaba en guerra contra el Papa donde de hecho le hicieron un atentado a ella o sea alguien que quería matarla o sea no era invento de ella ni era invento que había peligro no era invento pero usted sabe que hay gente así todavía aquí en este celular tengo un video que se lo voy a mandar a alguna de ustedes para que lo repartan un seminarista que es de República Dominicana está en la ciudad de Kiev está en medio de la guerra está atendiendo campamentos refugiados hay bombas no sé si ha oído de una guerra en Ucrania hay bombas usted viera el testimonio de este muchacho o sea hay gente así hay gente que tiene prioridades y perdónenme que hable de este modo hay gente que no sale corriendo a la casa de la mamá por cualquier cosa me acuerdo también la entrevista que le hacían a un sacerdote argentino en tiempos de una escalada militar de Israel contra Palestina y decía este hombre yo de aquí no me voy yo no puedo abandonar a ellos estaba en Nablus o en alguna de estas poblaciones de Palestina yo de aquí no me voy y están silbando las bombas y no me voy porque hay prioridades todo esto nos va mostrando la escasez de amor que nosotros tenemos que en el fondo es la explicación de la mediocridad esa escasez de amor tercero como se hace como se hace para vencer la mediocridad Cristo nos da una tercera pista esta te va a sorprender porque estas dos primeras son más o menos obvias Cristo tiene una decepción radical del ser humano no se puede vencer la mediocridad sin una decepción radical del ser humano vamos a explicar eso y a mencionar algunos textos bíblicos porque este es de los aspectos de Cristo que más me han fascinado y que han tenido mayor impacto en mi propia vida es decir de lo que yo le tengo que agradecer a Cristo es haberme enseñado esto vamos a escribirlo aquí hay una decepción radical del ser humano texto que me gusta citar es el penúltimo o último versículo del capítulo segundo de la carta de San Juan y del evangelio de Juan si usted busca Juan capítulo 2 usted se encuentra hacia el final ya en otra charla había mencionado ese versículo Cristo el versículo completo dice no se fiaba de nadie él sabía lo que hay en el corazón es una decepción radical y sabe por qué es tan importante la decepción radical porque la decepción radical es la que le permite a usted no decepcionarse cuando uno sabe lo que es el ser humano automáticamente uno ajusta las expectativas se lo voy a recordar con un pasaje que está muy vivo en Semana Santa Pedro donde yo voy tú no puedes acompañarme dice Pedro porque no daré mi vida por ti en un momento de terror como el que vive Cristo que palabra podía ser más deseable para Cristo que esa alguien que está dispuesto a hacerse matar por mí y se voltea a Cristo y le dice tú vas a dar tu vida por mí antes de que cante el gallo me habrás negado tres veces eso se llama decepción radical entonces uno mira al ser humano y uno sabe que el ser humano está herido por el pecado por el pecado original la clasificación que sigue es de San Juan Pablo segundo el pecado original el pecado personal el pecado estructural y el pecado social en reconciliación y penitencia en su carta el papa Juan Pablo segundo San Juan Pablo segundo nos habla de esos distintos pecados las huellas del pecado original que más dijimos pecado personal pecado social pecado estructural todo eso pesa sobre el corazón humano se puede entonces confiar en el ser humano la respuesta es poquito poquito y siempre sabiendo que puede fallar y quien puede fallar todo el mundo incluso la gente que yo más quiero me comentaba no hace mucho una persona cuando murió mi papá a quien yo veneraba nos dimos cuenta que tenía otros hijos mi papá pero ¿a qué horas? encontró encontró ratico para ser los otros hijos pero mi papá como me va a decepcionar si tu papá te va a decepcionar y el gran director espiritual que tenías de repente te dice algo que tú dices no pero ¿cómo así? eso me lo han contado varias personas ahora hay una epidemia en una cantidad de sacerdotes que creen que para estar a tono con el lenguaje de la tolerancia y la misericordia hay que decirle sí a la ideología de género entonces hay una cantidad de sacerdotes que creen que no hay ningún problema con la práctica homosexual por ejemplo no hay ningún problema con eso entonces ya me he encontrado con varias personas algunas de ellas religiosas que dicen pero ¿cómo así que yo hablo esto con mi director espiritual y resulta que él no le ve ningún problema a eso? entonces uno tiene múltiples decepciones pero fíjese que a ver si me logro explicar que el Espíritu Santo me ayude a ver si me logro explicar mire el problema es este decepcionarse uno se va a decepcionar pero aunque le suene raro hermana querida las decepciones a pedacitos hacen más daño que la decepción radical porque las decepciones a pedacitos son como que yo puse mi esperanza en mi amiga era éramos tan amiguita yo la llamaba yo la llamaba mi amiguita era mi amiguita otras veces nos llamábamos las amiguis y entonces yo puse toda mi esperanza en mi amiguita y mi amiguita no salió con nada ay caramba pero después encontré otra amiguita y entonces puse toda mi esperanza toda mi confianza le revelé toda mi vida le dije todas mis tristezas todos mis sueños incluso le dije mi sueño más grande ser superior a general de las dominicas nazarinas oiga y la puerca amiguita no votó por mí y usted como sabe que no votó por usted si el voto es secreto como sabe que no votó por usted porque estábamos en el capítulo y resulta que no tuve ni un voto y ahí estaba ella que se concluye no votó por mí y esa era mi amiguita segunda decepción entonces deseché esa amiguita y me conseguí un amiguito más peligrosa la cosa y entonces las decepciones a pedazos hacen más daño por eso los grandes santos los grandes santos han practicado la decepción radical mis amigos de familia espiritual sobre todo los del consejo superior allá de familia espiritual todavía les extraña sobremanera cuando hablamos de este tema porque el mundo nos ha metido la idea de que no hay que creer en el ser humano y nos viven diciendo cree en ti cree cree en ti y de que estoy hecho yo ustedes me perdonarán que tantos ejemplos míos son de santa catalina pero que hago si en primer lugar es doctora de la iglesia y en segundo lugar es la persona que más he estudiado después de santo tomás entonces que hago mire como se miraba a sí misma catalina de siena mirando a cristo le decía ya sabemos tú eres el que es yo soy la que no soy ya eso es bastante y en otra ocasión le dice yo soy nada con pecado encima eso que es mírelo aquí está escrito pero el tema no es solo que yo soy nada con pecado encima sino que mi amiguita del alma ¿qué es? nada con pecado encima lo que sucede es que ella probablemente tiene otros pecados otros es muy difícil encontrar dos personas que tengan exactamente los mismos pecados entonces la decepción radical es fundamental en esto a la cual hay que agregar porque si nos quedamos solo con la decepción radical nos volvemos existencialistas ateos nos volvemos misántropos uséase odiadores del ser humano eso es lo que significa la palabra misántropo entonces la decepción la decepción radical está unida a la confianza fundamental en Dios es decir yo no le voy a creer demasiado a nadie a nadie ni a mi papá ni a mi mamá ni al obispo ni a mi director espiritual ni a mi amiguita ni a mis sobrinos y quien tenga otra familia nombre ahí lo que usted quiera no yo no les voy a creer demasiado a ellos pero en Dios toda mi confianza entonces la combinación es la combinación completa es decepción radical y confianza fundamental si a usted esto que estoy diciendo le suena parecido a las bienaventuranzas es que estamos en la misma sintonía estamos vibrando en la misma frecuencia este es el lenguaje de las bienaventuranzas exactamente es entonces es una decepción radical pero unida ya casi no me cabe aquí unida a una confianza fundamental confianza fundamental en Dios exactamente mire ahí está la de chiquita para que se sepa que es confianza fundamental en Dios este es el combo ese es el combo que lo salva a uno hay que tener una desconfianza como es una decepción radical el ser humano puede fallar y falla muchas veces y no solo fallan las personas fallan las instituciones fallan las comunidades fallan los gobiernos fallan los grupos fallan entonces uno no se apoya demasiado en nadie y cada vez se apoya más en Dios le voy a contar una cosa esa actitud produce buenas amistades y le hago esta comparación piense usted el caso de un matrimonio siempre ayuda a pensar muchos de estos temas en términos de pareja piense el caso de un matrimonio el hombre supongamos el hombre tiene una imagen tan alta tan positiva tan hermosa de esa mujer ella es bella generosa es la compañía perfecta es estable es una mujer maravillosa eso suena bonito es decir así como para una tarde una noche romántica eso suena bonito que le diga a ella todas esas cosas eres maravillosa eres y eres pero si esa mujer es sensata se da cuenta que detrás de esos elogios hay un problema muy grave porque usted sabe lo que pasa yo lo llamo la dinámica de la pelota de tenis que sé que lo he dicho en otros retiros no sé si con ustedes como es la pelota de tenis mire la pelota de tenis consiste en que cuando lo suben a uno que va a pasar después el raquetazo viene para que mi amistad con usted dure yo necesito que usted me quiera así como yo la quiero pero yo no necesito que usted me idealice a mí porque si usted me idealiza el día que yo la decepcione y todo ser humano decepciona y yo a montones el día que yo la decepcione a usted usted dice mire con ese tal fray nada nada por favor empáquenlo mándenlo al polo norte o a la luna ¿ve? cuando uno tiene esta decepción radical de la que hemos hablado entonces uno no se apoya demasiado en las otras personas no es que uno no tenga amigos o amigas aquí donde me ven yo si tengo amigos y amigas porque me miran con cara y ese tipo nadie lo querrá no yo si tengo yo si tengo tengo amigos y tengo amigas pero las amistades me duran mucho más desde esto desde esto porque el día que yo sé que estamos hechos de barro entonces yo voy a esperar de ti que tú seas mi amiga no una especie de semidiosa que nunca se equivoca que nunca falla que nunca se cansa esta decepción radical nos da un realismo para tratar a las personas y ese realismo hace que las amistades duren porque yo sé que tú eres de barro como yo y que por consiguiente te equivocas como yo me equivoco y de ahí viene la fuerza de una amistad me encantó una predicación del Papa Francisco donde él decía la familia pero yo lo aplico a cualquier grupo humano la familia no puede subsistir sin la misericordia y el perdón pero como va a tener una misericordia con la persona idealizada por eso le invito a que ponga la siguiente frase la escriba porque le conviene y la frase es esta con quienes menos tenemos misericordia es con las personas que hemos idealizado con esas personas no tenemos misericordia y eso lo he sufrido yo imagínese con todos los pecados que uno tiene yo he sufrido eso yo sé de que le estoy hablando porque uno como sacerdote decepciona y cuando la gente se decepciona de uno como sacerdote el volumen la carga de misericordia hacia el sacerdote que se equivoca o que falla la carga de misericordia es cero punto cero 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 por allá agreguele después alguna cosa entonces ese es el peligro de la idealización cuando uno tiene esta decepción radical uno sabe que los superiores son imperfectos que los directores son imperfectos que los obispos son imperfectos que el papa es imperfecto desde el día número uno este papa está diciendo recen por mi porque lo necesito esas no son frases de cortesía esa es la realidad pero la gente insiste en idealizar al papa no es un pecador claro con una obra de dios en él y a través de él este es el secreto de la verdadera fraternidad de la verdadera amistad entonces uno no tiene tanto amiguis sino uno tiene personas reales personas reales que se cansan que decepcionan que a veces mienten por conveniencia para algunos de nosotros es terrible sentir que una persona nos mintió terrible te entiendo el sentimiento porque yo también lo comparto pero cuando uno está en la escuela de la decepción radical uno se da cuenta que esa persona es solamente una persona que está en camino por eso decíamos en otro retiro que ese si me acuerdo que fue con las nazarenas yo si me acuerdo que tuvimos otro retiro en el que decíamos cada persona es una historia en construcción es una historia o si lo quieres decir de un modo todavía más creyente cada persona es una historia de salvación o sea que lo que yo estoy viendo de ti no eres toda tú uy nos volvimos filosóficos pero esa frase es verdad lo que yo estoy viendo de ti no eres toda tú esa no eres toda tú esa es apenas una foto imagínese que uno le tomaran una foto cada día de la vida cada día de la vida hay días que uno hasta sale bonito hay otros días en que uno sale horrible horrible imagínese uno por allá podrido del COVID le toman la foto entonces la gente pone comentarios vivo o muerto entonces yo no puedo decir que tú eres la foto de hoy hoy te veo muy bien hoy estás bella rozagante llena de vida quizás mañana no estás así y si mañana tienes cara de muerta yo no voy a decir que entonces mañana es la verdad y hoy era mentira esa es la clave de la fraternidad esa es la clave la clave de la amistad y quien nos enseña eso es Cristo quien dice la gente que soy yo nadie acierta ustedes quien dicen que soy yo Pedro inspirado por el Padre Celestial le dice tú eres el Cristo el Hijo de Dios vivo cinco minutos después Pedro le dice cruz no olvídese de esa idea de la cruz el mismo Cristo le dice a Pedro cuando Pedro acierta guiado por Dios le dice a Pedro eso no te lo ha inspirado ni la carne ni la sangre sino mi Padre que está en el cielo o sea Pedro del alma estás en conexión con mi papá imagínese ese elogio lea la Biblia y verá que no hay otro elogio parecido que Cristo le haga a nadie estás en conexión con mi papá con mi papá cinco minutos después Pedro Satanás lárgate ese es Cristo se nos habla de que había un discípulo que era muy especial para Cristo lo quería mucho bueno y que le dice a Juan cuando Santiago y Juan muertos de la ira con los pies hinchados enojados porque no lo recibieron en un pueblo le dicen a Cristo quieres que mandemos bajar fuego del cielo y dice Cristo ustedes no tienen ni idea de que espíritu son Cristo mantiene una libertad radical frente a la otra persona o sea yo puedo quererte mucho Juan puedo quererte mucho pero que en este momento no tienes ni idea de que espíritu está hablando a través de ti eso también te lo tengo que decir oiga que libertad la de Cristo que increíble que es Cristo que hombre que admirable razón que Cristo arrebata nuestros corazones de admiración esto está grave el tema del tiempo pero esto toca verlo despacio porque es Cristo estamos hablando de Cristo que es el vencedor de la mediocridad vamos a ver el punto cuarto y creo que hasta ahí alcanzamos nuestro punto cuarto es realismo muy parecido a esto realismo absoluto realismo absoluto es decir Cristo esto significa dos cosas saber que el Espíritu Santo me ayude para poder explicarme esto quiere decir dos cosas hermanas queridas primero esto quiere decir conciencia de la obra del mal y del maligno eso es así Cristo tiene conciencia de la obra del pecado Cristo tiene conciencia de la obra del maligno hay una parábola que a mi me impacta en esto Cristo nos cuenta en una parábola que había un hombre que hizo una siembra en su campo era buena semilla pero cuando empezó a brotar la semilla apareció la cizaña y entonces le dicen por ahí algunos la Biblia no dice probablemente eran un poco sapos si porque fíjese usted el comentario venenoso que hacen ahí y que fue que no utilizaste buena semilla le dicen así y dice Cristo bueno dice el señor de la parábola dice no si era buena semilla y esa cizaña obsérvese la simplicidad la sencillez y la verdad que hay algún enemigo lo ha sembrado no le da ni más poder ni menos poder que esa es la otra cosa que a mi me encanta de los exorcismos de Cristo cero espectáculo está el mal el mal se larga es impresionante Jesucristo impresionante entonces el realismo absoluto es darse cuenta de eso de que hay esa maldad y por consiguiente eso va en la misma línea de no hacerse ilusiones Cristo tiene claro que no se puede hacer ilusiones por eso ustedes observarán que Cristo no aparece escandalizado en ninguna parte todo esto va unido todo va unido entonces le van a decir a Cristo Cristo figúrate porque hay gente a la que le encanta decir malas noticias hay gente que le encanta tener una mala noticia para poder contarla se parecen a ese personaje el chavo del 8 fíjate 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 hay gente que le encanta tener una mala noticia así bien grave y correr a contarle y si supo lo que pasó si supo pero se les nota la fruición el deleite ahora si tengo algo grave que contar pero le cuento que esto es grave entonces algunos de esos que probablemente también eran un poco sapos van donde Cristo fíjate Cristo mira lo que pasó y ellos esperaban que Cristo abriera los ojos y dijera que 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 pasó como así como Cristo no les hizo caras entonces siguieron que estaban unos galileos ofreciendo unos sacrificios oiga y Pilato los degolló ahí mismo y se mezcló la sangre la sangre de las víctimas y la sangre de los que estaban sacrificando se imagina se imagina Cristo se imagina que hizo Cristo se agarró las manos levantó luego los brazos al cielo y dijo pero hasta donde vamos a llegar pero como así pero como así eso fue lo que hizo Cristo no entonces dice Cristo y ustedes piensan que esos eran más pecadores que ustedes el mal existe los accidentes existen las enfermedades existen las enfermedades existen los accidentes existen las malas noticias existen uno vive de ilusiones uno vive pensando que no va a haber accidentes que todo va a funcionar no un día nos van a llegar noticias terribles uno tiene que saber todos los días que un día van a llegar noticias terribles no sabemos no sabemos cuáles van a ser pueden ser lo de los galileos a los que pilato degolló es un realismo absoluto el de Cristo entonces ya ellos quedaron extrañados porque Cristo no hizo aspavientos abrió los ojos agitó los brazos y luego dice Cristo y los de la torre de Siloé los 18 que murieron ahí les habla de un accidente lo otro era maldad y los 18 que murieron ustedes creen que ellos eran más pecadores que los demás y Cristo vuelve a su propósito a su meta y si no se convierten es decir se ve que a Cristo no le preocupa tanto que haya accidentes Cristo da por hecho que accidentes hay accidentes hay que a uno le pasan pocos accidentes eso es cierto que a veces uno se salva de los accidentes eso es cierto hay veces que uno no se salva de los accidentes hasta ahí terminó esa historia de uno en esta tierra Cristo da por hecho que hay maldad en Pilato hay maldad es decir la actitud de Cristo es como si le estuviera diciendo y es que ustedes esperaban algo mejor de Pilato esa es la actitud de Cristo y luego pasa el tema de los accidentes los accidentes hay le puede pasar a usted le puede pasar a usted me puede pasar a mí los accidentes existen pero luego dice Cristo lo grave no es eso lo grave no es que haya accidentes o que haya maldad lo que a usted le tiene que preocupar que si hubiera sido paisa Cristo hubiera hecho lo que usted le tiene que preocupar papito lo que a usted le tiene que preocupar es únicamente convertirse porque si usted vive la conversión él vuelve aquí a su punto no si usted vive la conversión el día del accidente será el día de la eternidad si usted vive la conversión el día de Pilatos será el día de su gloria viva la conversión y déjese de estar llevando chismes y ahora vaya y confiésese ese es Cristo Cristo es admirable pero esto del realismo absoluto tiene una segunda parte que veremos en nuestra siguiente charla nos falta bastante yo no sé ustedes recen para que alcancemos porque nos falta la segunda parte del cuatro nos faltan el cinco el seis y el siete y luego tenemos que hablar aquí de la parte de la cruz o sea falta mucho tema pero repito tratándose de Cristo tenemos que ir al ritmo que tenemos que ir porque con Cristo no podemos ir de carrera en Jesucristo todo es admirable y el tiempo que uno gasta conociendo a Cristo y amando a Cristo ese es el mejor tiempo gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo Amén